Muy buenas, hoy te voy a enseñar cómo son y cómo analizar los gráficos de la velocidad de las ruedas que además no sólo es que sea un gráfico importante sino que es uno que hay que mirar siempre sí o sí. Pues como te digo vamos a ver rápidamente cómo son estos gráficos y cómo interpretarlos para sacar el máximo del coche en cada punto del circuito y estos son los cinco gráficos básicos que yo utilizo para analizar la velocidad de las ruedas. Como veis este en la parte superior representa el giro del volante, normalmente está en torno al cero pero cuando bajas es que hay una curva derecha y cuando subes hay una curva izquierda. Siempre lo pongo aquí en la parte superior para poner un poco en contexto los demás gráficos, es decir, para saber en qué curva o en qué recta está el coche. Entonces de esa manera pues ya sé en qué punto estoy. Luego ya tenemos estos dos gráficos que tienen una forma parecida y luego estos dos que tienen una forma muy distinta a estos dos anteriores. Estos dos principales, esto es la velocidad absoluta de las dos ruedas delanteras y esto las dos ruedas traseras. Siempre pongo las delanteras arriba y las traseras abajo porque es un poco más intuitivo pero esto pues luego ya cada uno que lo haga como quiera. Esto no tiene más importancia digamos. Luego como veis hay dos líneas en cada uno. Bueno en este caso hay cuatro porque hay una con un poquito de transparencia porque serían una vuelta que estamos comparando pero lo fundamental es tener claro que aquí hay dos gráficos de dos colores y aquí otros dos. ¿Por qué? Pues porque en la parte delantera tenemos las dos ruedas, la izquierda es la línea roja y la derecha es la línea verde y luego en la parte trasera tenemos otras dos, en lo que amarilla que sería la trasera derecha y la azul sería la trasera izquierda. Como veis tiene una forma muy muy parecida a la que tenía el gráfico de la velocidad global del coche. Lógicamente porque la velocidad global del coche avanza según avanza la velocidad de las ruedas. Es decir, cuando sube la velocidad no tiene esa forma lineal hacia arriba sino que va aumentando la velocidad cada vez más lentamente. Entonces luego pues tenemos aquí los otros dos que como veis tienen una forma muy distinta. Así tenemos estas dos líneas de cada color en cada uno de los gráficos, la roja una vez más es la delantera izquierda, la verde delantera derecha y luego en el gráfico de abajo pues la amarilla sería trasera derecha y la azul trasera izquierda. Y llama mucho la atención que tiene una forma completamente distinta a estos dos gráficos de arriba. ¿Por qué? Pues porque es la velocidad relativa. Es decir, cuando la rueda está avanzando de la misma manera que avanza la velocidad del coche global pues esta línea está en torno a 1 igual que aquí. Es decir, la relación entre la velocidad del coche y la velocidad de la rueda es 1. ¿Qué significa? Pues que es exactamente la que se corresponde. Si la velocidad cae, es decir, si la velocidad relativa de la rueda es menor a la del coche significa que la rueda está yendo más lento de lo que debería en función de la velocidad que lleva el coche. ¿Qué significa esto? Pues que o se está bloqueando o está a punto de bloquearse porque la rueda está girando muy lento y el coche como que la está arrastrando. Sin embargo, si es al revés, si la velocidad relativa sube respecto a la velocidad del coche, es decir, esa línea sería mayor que 1, significa que la rueda está girando demasiado rápido. Es decir, está patinando, no está consiguiendo agarrarse al asfalto e impulsar el coche sino que le estamos transmitiendo demasiado par y entonces eso hace que la rueda patine. Entonces, con esta base, de lo que nos vamos a dar cuenta es que en las ruedas traseras, que sería este gráfico de abajo, vemos como normalmente está en torno a 1, es decir, las ruedas van bien, ni patinen ni bloquean, pero en unas ocasiones baja tenemos unos picos hacia abajo y en otras tenemos unos picos hacia arriba, como por aquí, por ejemplo, o en este último tramo de la vuelta. Sin embargo, en el gráfico de las ruedas delanteras es distinto. Cuando estamos en relación 1, es decir, todo está yendo bien, las ruedas ni están bloqueando ni están deslizando, está en la parte superior del gráfico. ¿Por qué? Pues porque en este caso el coche es tracción trasera. Entonces, el coche, las ruedas delanteras del coche no pueden patinar porque la potencia del coche, el par, se está transmitiendo directamente a las ruedas de atrás, que son las que pueden patinar. Si tú no transmites par a las ruedas delanteras, la rueda delantera es muy complicado que patinen. Aún así, vemos como hay puntos en los que sí que patinan, pero son puntos de curva. Por ejemplo, aquí tenemos una curva izquierda y vemos que es la rueda derecha la que patina, porque estamos entrando demasiado optimistas en la curva o porque estamos pegando un giro de volante demasiado brusco. Pero aún así, como veis, las ruedas delanteras son las que tienden siempre a bloquearse por temas de seguridad, porque si bloqueas las ruedas traseras, el coche te trompea y si bloqueas las delanteras, el coche lo que hace es deslizarse hacia adelante. Cualquier carrera, cuando tú ves que un coche bloquea, incluso los coches de calle siempre van a bloquear primero las de adelante, porque están configurados así por temas de seguridad y además, bueno, en coches de rally, por ejemplo, pues es distinto, pero en coches de circuito, que es lo que estamos viendo aquí, pues siempre son las delanteras las que bloquean. Por eso, vemos que aparecen muchos picos, en este caso, lógicamente, pues es una vuelta, digamos, amateur, porque un profesional no bloquearía tanto. Pero ves como en curva esa izquierda, la que se bloquea es la delantera izquierda, es decir, la rueda que va por dentro. Aquí tienes un pico enorme de la rueda verde, que sería la delantera derecha, y es porque aquí tienes un giro a derecha. Sin embargo, luego, en las ruedas traseras, cuando ves que tienen un pico hacia arriba, es decir, que estás deslizando, como por ejemplo en este caso que veíamos antes, vemos que esto coincidiría con cuando ya estás poniendo el volante derecho, es decir, ya estás entrando en recta, ya estás saliendo de la curva, estás pisando el gas demasiado optimista y por eso te patinan las ruedas. Entonces, como ves, aunque parezca mucho lío, al final si te fijas solamente en la velocidad relativa de las ruedas, pues es muy, muy fácil identificar cuándo hay un pico hacia arriba y cuándo hay un pico hacia abajo. Estás frenando demasiado fuerte, estás girando demasiado optimista el volante, o estás pisando el acelerador al salir de la curva demasiado fuerte, en vez de ir pisándolo paulatinamente. Todo esto de la velocidad relativa, pues tiene muchos detalles detrás. Ya hice un vídeo explicando un poco qué había que tener en cuenta para analizarlo bien, pero bueno, como ves, es muy simple. Sin embargo, si nos fijásemos solo en la velocidad absoluta en este caso, pues también se puede hacer. Lo que pasa es que tienes que meter una lupa mucho más cercana. Como ves aquí, por ejemplo, se puede observar que la línea roja, es decir, la rueda delantera izquierda, tiene una velocidad un poco inferior a la delantera derecha, que sería la verde. Pero bueno, como ves, nos llama tanto la atención como teníamos en este caso en el que se veía claramente. Incluso tenemos aquí una zona en la que aquí, en la que la rueda delantera derecha, es decir, en este caso la que va por fuera, está deslizando y la interior está bloqueando y salta claramente a la vista. Sin embargo, aquí habría que analizar el giro del volante, el ángulo de Ackerman por el que las ruedas giran en distintos ángulos, en fin, será mucho más complicado. Luego aquí, por ejemplo, pues también puedes ver que la rueda delantera derecha, que es la verde, también está bloqueando ligeramente. Ya al final, cuando ya tienes el volante completamente girado, porque esa línea está por debajo de la roja. Pero bueno, como digo, yo siempre utilizo para estas cosas la velocidad relativa, porque fíjate cómo salta aquí a la vista. Ves claramente que ahí está pasando algo malo. Sin embargo, aquí, pues si te fijas y lo ves, también tienes que tener en cuenta que esto es una vuelta, digamos, bastante amateur. Este pico aquí tan enorme, normalmente no lo ves así claramente. Si es un piloto más profesional o experimentado, pues ese pico va a ser mucho más sutil, no va a ser tan tan enorme. Entonces, si el pico es muy sutil aquí abajo, en estos gráficos de la velocidad absoluta, apenas lo vas a poder notar. Así que, por eso yo siempre recomiendo mirarte la velocidad relativa y de esta manera tener claramente conciencia de qué está pasando en esas ruedas. Entonces, como siempre vamos a mirar el dashboard, este básico del pilotaje que mencionábamos antes, pues siempre va a haber, como a lo mejor tú ves que en el pedal del freno está haciendo algo con el pedal, porque está como titubeando, no lo pisa completamente a fondo, o en el pedal del acelerador pisa a fondo, luego levanta y luego vuelve a pisar, o hace correcciones con el volante. Todo esto se ve aquí claramente. Si tú ves que hace algo raro con el acelerador, te viene directamente a este gráfico de la velocidad relativa y vas a ver claramente en el de las ruedas motrices un pico hacia arriba. Es decir, estás deslizando, por eso levanto el pedal del acelerador y luego lo vuelvo a pisar. Luego, lógicamente, habría que mirar otros muchos gráficos de la fuerza y demás para saber exactamente por qué se ha llegado a este punto. Pero, como ves, con esto vas a tener muchísimo, muchísimo terreno ganado, sobre todo de cara al pilotaje. Así que nada, esto es todo por hoy. Espero que te haya servido. Suscríbete para seguir aprendiendo un poquito más sobre cómo analizar los datos de coches de carrera. Y nada, pues nos vemos en la próxima.